Disfruta de una experiencia electrificada, Kuga Híbrido Enchufable. Kuga Híbrido Enchufable, sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que no ha podido ser. El Misteri del Elche no será reconocido este año con el premio Princesa de Asturias, que se lo lleva la actriz Meryl Streep. A mediodía, el jurado desde Oviedo ha dado a conocer a la ganadora de este premio, que se ha seguido en directo por Tele Elche y también en el aula social de la UMH, donde estaba el rector, el presidente del patrimonio y el alcalde, quienes han felicitado a Elche por haberse ilusionado con este proyecto y aseguran que lo volverán a presentar en los próximos años. Cinco empresas aspiran a convertir el antiguo mercado central en ese espacio gastronómico que pretende el gobierno local. Tendrá 12 puestos de restauración en la planta baja y además se van a musealizar los restos árabes y el refugio. Una vez cerrado el plazo para presentar las listas ante la Junta Electoral, hoy hemos conocido que serán 10 los partidos que se presentan a las elecciones del 28 de mayo. La campaña empieza oficialmente el jueves, de viernes, de jueves a viernes, 12 de mayo. La Federación de Peñas del Elche llevó a cabo ayer la gala homenaje a la afición con motivo del centenario. El evento tuvo lugar en el Gran Teatro y puso de manifiesto una vez más que el mayor patrimonio que tiene el club es su afición. Hoy el repaso a la actualidad lo empezamos en Oviedo porque allí se han fallado los premios Princesa de Asturias. A mediodía hemos podido seguir en directo aquí por TeleElch esa resolución del jurado que ha otorgado el premio de las artes a la actriz norteamericana Meryl Streep. Enseguida se lo hemos notificado en nuestra aplicación móvil y en redes sociales porque era mucha la expectación ya que el Ministerio de Elche contaba con muchas adhesiones pidiendo que ese reconocimiento fuera para esta obra patrimonio de la humanidad y que solamente le queda el premio Princesa de Asturias en su palmarés. No solo se ha seguido en Oviedo, también en la plaza de Vais, en el aula de la UMH. ¿Dónde has estado? Mar García, ¿cómo han sido los ánimos una vez que no hemos ganado? Así es, Alba. El Ministerio de Elche finalmente se ha quedado a las puertas del premio Princesa de Asturias de las Artes que finalmente ha recaído en la actriz norteamericana Meryl Streep. A las 12 del mediodía el jurado comunicaba la decisión ante la decepción y tristeza de los miembros del Patronato, el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández que es quien ha impulsado la candidatura desde la Cátedra Misteri. De hecho, una candidatura en la que se recogía el valor singular de la obra, en la que se funden el teatro, la música, la lengua, la organización, la religión y la arquitectura. También se ponía de relieve la conexión del drama sacrolírico con Elche y su ciudadanía, aportando además la ley del Misteri, siendo la única fiesta en España con una ley propia. Y a pese al descontento iniciar el presidente del Patronato, Francisco Borja, se ha mostrado contento por el gran apoyo que la candidatura ha recibido de todos los ilicitanos, asegurando que lo volverán a intentar otro año. Y ha terminado con un viva la Virgen y viva el Misteri. El pueblo de Elche esperaba que el Misteri de Elche fuera el elegido, pero no ha sido así, pero estamos muy contentos porque ha habido una atención general de toda la población y de todas las universidades y todo el ambiente cultural de España y eso nos anima, nos reconforta para continuar haciendo lo mismo, que es la difusión, la formación y que la gente que presencie las representaciones del Misteri de Elche en la Basílica de Santa María disfrute de este privilegio. No en vano somos, hay que recordarlo, patrimonio de la humanidad. Estamos más de 500 años enseñando al mundo lo que se hace en Elche y tenemos que estar más reconfortados en estos momentos que nunca. Entonces, darle las gracias a todo el mundo que se ha movido para conseguir este premio tan exquisito. Pese a la decepción inicial, todos los presentes en ese aula de la UMH han destacado que esta candidatura a los premios Pintesa de Asturias ha permitido al Misteri darse a conocer. Según el rector de la Universidad, Juan José Ruiz, esta iniciativa de la Cátedra del Misteri ha sentado las bases para seguir intentándolo en los próximos años. Realmente ha sido una experiencia bonita porque nos ha permitido unirnos en torno a un proyecto, un proyecto que es la reivindicación del Misteri. Lo hemos dado a conocer mucho más de lo que incluso ya había antes y desde luego hemos sentado las bases para seguir pidiéndolo otros años. Porque se ha hecho mucho trabajo, mucha colaboración entre todas las instituciones que ya se han dicho. Así que creo que ha sido un proyecto bonito, aunque no nos hayan dado la recompensa final todavía. Lo volveremos a intentar. Seguro. Lo volveremos a intentar todavía. Es las palabras del rector de la Universidad. Más asuntos. Cinco empresas aspiran a convertir el antiguo mercado central en un referente gastronómico. El proyecto tendrá una inversión máxima de 7,2 millones de euros y contempla que se creen un mínimo de 12 puestos de restauración en la planta baja. Pero además deberá integrar y musealizar los baños árabes y el refugio de la guerra civil. Un total de cinco firmas se han presentado al concurso público convocado por el Ayuntamiento para convertir el antiguo mercado central en un referente gastronómico, cultural y de ocio. Las empresas aspiran a ejecutar esta iniciativa en 15 meses por un máximo de 7,2 millones de euros una vez elabore el proyecto. Según el alcalde esto es una muestra del interés que suscita la transformación de este edificio y la puesta en valor de su entorno. Y ha puesto de ejemplo el éxito de otras instalaciones similares como los mercados de San Miguel y de San Antón en Madrid o de la Boquería en Barcelona. El proyecto de Elche contempla un mínimo de 12 puestos de restauración en la planta baja que se convertirá en un espacio abierto y diáfano. Además integrará y musealizará los baños árabes y el refugio de la guerra civil y se retranqueará la fachada este. Al mismo tiempo se reurbanizará las calles colindantes y las plazas Menéndez Pelayo, de la Fruita y de las Flores para armonizar el área y regenerar la actividad comercial. Según el alcalde este mercado gastronómico actuará a modo de locomotora del centro histórico. El próximo 28 de mayo estamos llamados a las urnas para elegir al gobierno autonómico y al gobierno local. Desde ahora Tele Elche inicia una programación especial para informarles de todo lo que acontezca a nivel electoral. Lo primero de todo es que ya se han cerrado esas candidaturas, la presentación ante la Junta Electoral. Así que ya conocemos oficialmente el número de partidos que concurren a las elecciones. Es decir, las papeletas que nos vamos a poder encontrar en nuestras mesas electorales cuando vayamos a votar el próximo domingo 28 de mayo. De momento lo que sabemos es que se presenta Compromís Perelch, Partido Socialista, Contigo, Vox, Ciudadanos. Hoy hemos conocido también que se ha presentado Esquerra Republicana del País Valencià, el Partido Popular, Unidas por Elche, que es esa coalición de Podemos con Izquierda Unida y partidos de Alianza Verde. El Altec decide y hoy también hemos conocido que se va a presentar el partido del Trabajo Democracia Efectiva. Todos ellos, como decimos, concurrirán a las elecciones el próximo 28 de mayo, aunque la campaña electoral arrancará oficialmente el jueves 11 de mayo a las 12 de la noche, cuando se haya viernes, con la pegada de carteles desde el Paseo de la Estación. Una pegada de carteles que podrán seguir en directo aquí por Telenx. Hasta entonces, en este informativo, les iremos contando cada una de las acciones que llevan a cabo esos partidos que se presentan a las elecciones. Por ejemplo, el Partido Socialista se ha reunido con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y se ha comprometido a trabajar para facilitar el acceso a la vivienda. Carlos González, como candidato, y Mariano Valera, confían en que la aplicación de la Ley de la Vivienda en el Che resuelva estas peticiones. Por su parte, la Plataforma ha pedido más cercanía, compromiso y esfuerzo político y han puesto sobre la mesa varias propuestas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y mayores. González ha añadido que el presidente de la Generalitat tiene claro cuál es la hoja de ruta de cara a las políticas de vivienda. Que fundamentalmente se centra en los jóvenes, en favorecer el acceso a la vivienda de alquiler a precios asequibles para los jóvenes, pero que también tiene otras manifestaciones muy concretas. Creo que las decisiones adoptadas en las últimas semanas, en cuanto por una parte la aprobación de la Ley de Vivienda y los anuncios del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, sobre poner en el mercado más de 100.000 viviendas de alquiler van en esa dirección. Y desde el Partido Socialista en el Che vamos a volcarnos en colaborar, en por una parte poner en marcha la Ley de Vivienda en nuestra ciudad y por otra parte favorecer que haya un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles que atienda esa necesidad que existe también en nuestra ciudad. Compromiso en el Che, Alicante y Crevillén han reclamado de forma conjunta la Consejería de Obras Públicas que agilice los trámites para la puesta en marcha del servicio de autobús de alta capacidad. La portavoz Esther Díez ha señalado que este autobús es una cuestión fundamental para vertebrar este eje que une las tres poblaciones con más de 5.000 desplazamientos diarios. Además, han recordado que se plantea una línea entre el Che y Alicante de 24 kilómetros que contaría con ocho vehículos y una inversión de casi 6 millones y medio de euros que uniría la estación de tren de autobuses, la universidad y el parque empresarial y también las estaciones de autobús y tren de Alicante. Ciudadanos, por su parte, ha reivindicado el asfaltado y el alumbrado público en Bonavista. El candidato García Ontiveros ha recordado que hay una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a asumir el coste de ejecución de alumbrado y ha instado a hacerlo. Ha criticado que el equipo de gobierno no haya solventado ya estas deficiencias cuando los vecinos de la pedanía llevaban años reclamándolo. Por un lado, el alumbrado público que ganaron en una sentencia judicial condenando al ayuntamiento a la obligación de poner ese alumbrado público y en el año 2023 todavía el ayuntamiento y el equipo de gobierno no han ejecutado esa sentencia. Y por otro lado, el problema con el asfaltado. El asfaltado está demencial. Por lo tanto, si existe una partida presupuestaria para el asfaltado que yo he incrementado personalmente negociando con el equipo de gobierno y con la concejal de Hacienda para que esa partida se incremente económicamente para terminar de asfaltar el resto de la organización, solo se hayan hecho dos calles. Unidas por el Che propone la creación de una unidad de la policía local encargada de detectar la precariedad laboral. La confluencia de izquierdas formada por Podemos, Izquierda Unida Alternativa Republicana y Alianza Verde, considera que esta iniciativa apuesta por dignificar el trabajo y recuperar los derechos laborales ante una actitud que perjudica no solo a los trabajadores sino también a la economía en su conjunto por restar capacidad de consumo interno al municipio. Una propuesta que surge tras las conversaciones con agentes de seguridad de otros municipios donde no existe esta unidad, pero sí realizan revisiones rutinarias de las actividades poniendo en conocimiento de la inspección de trabajo las situaciones irregulares. Ahora más que nunca, Costa Blanca es tu destino. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el 1000% en servicios a nuestros clientes y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en Polígono de Carrús, porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenit y lo hacemos para hablar de Telekits, la iniciativa que Telels lleva a las aulas, en este caso al Colegio San Fernando, y que se puede ver dentro de día a día los jueves a las 8 y media. En esta ocasión están preparando una noticia sobre la participación de la ilicitana Blanca Paloma en Eurovisión. Teresa Fernández, cuéntanos. Así es, Salva, me encuentro en el Colegio San Fernando porque continuamos con una nueva edición de Telekits. Estoy en la clase quinto B, donde los alumnos practicarán a cómo elaborar un speech. Eso sí, enfocado al tema, continuamos con la temática de Eurovisión. Serán ellos con mi compañera Marga García, quien les explicará a cómo elaborarlo y con una práctica en parejas podrán hacer ese speech. Les recordamos que Telekits se podrá ver mañana en la sección de día a día a las 8 y media. Turismo apuesta por una nueva herramienta de marketing digital para perfeccionar y aumentar el número de turistas que llegan a la ciudad. Travel Explorer analiza más de 8 millones de datos y perfecciona la oferta de la ciudad hacia el turista. Servirá para descentralizar el turismo. Travel Explorer es un nuevo software de marketing turístico con el que cuenta la ciudad. Se ha presentado esta semana al sector para ayudar a conocer datos sobre búsqueda de vuelos, perfil de viajeros y número de turistas potenciales, entre otras cosas. Una herramienta inteligente para ampliar la base de datos del perfil del turista y mejorar la oferta que se le haga desde Elche, con el fin de aumentar las captaciones y hacer del turismo un potente motor económico. Para seguir mirando de cara al turismo, para seguir innovando, para seguir potenciando nuestra marca turística, para seguir desarrollando nuestro plan turístico en el destino. En fin, dar las gracias por presentarnos hoy a esta herramienta que ha sido muy útil. Hemos contado con las soluciones empresariales, turísticas, de otro tipo. También nos han acompañado alumnos y alumnas, también nos han acompañado empresas. Así que hoy ha sido una jornada, como he dicho, de formación muy importante y saber que la inteligencia turística, el Imbatur, está a la vanguardia de lo que es el futuro y dentro de poco será nuestro presente y por el camino que es donde debemos transcurrir. Travel Explorer analiza 8,5 millones de datos que están basados en la búsqueda de Google, de los 10 principales mercados europeos y con inteligencia artificial se analiza la información. Esta herramienta del marketing es más directa y con una inversión más baja para conocer más fácilmente a qué objetivo dirigirse. La herramienta de Travel Explorer es algo futurista, futurista a la vez que es, como decía Carlos, parte de la vanguardia de la innovación. La innovación explicada a su máximo esplendor con el tema de los datos, análisis, inteligencia artificial, una herramienta que te analiza más de 8,5 millones de datos y que es capaz de predecir qué turista puede venir y de qué ciudad y en qué momento te está buscando para viajar. Aquí en Elche tenéis una ventaja competitiva que es el aeropuerto. Es el aeropuerto que es quien nos da el pasaje o digamos la facilidad de atraer turismo. Elche con una característica muy importante con el perfil de congresos del turismo MAIS que puede aprovecharse de esta herramienta y que puede hacer un marketing mucho más segmentado hacia ese mercado que nos interesa, que tiene mayor poder adquisitivo y que hace una desestacionalización muy grande en la ciudad. Esta herramienta se aplicará en toda la comunidad valenciana y se ha presentado esta semana en el centro de congresos de Elche. Como cada 25 del mes, la coordinadora feminista convocó en Plaza Baix a los ilicitarios para denunciar la violencia machista. Este martes a las 8 de la tarde se celebró esta convocatoria mensual en repulsa de la violencia de género y para visibilizar esta lacra social. Este año han sido asesinadas 12 mujeres y 14 niños se han quedado huérfanos. Cifras a las cuales hay que añadir los 34 femicidios del 2022. En clave de sucesos, la policía local ha detenido a dos personas por un presunto robo en una tienda de telefonía móvil en la calle Reina Victoria. Un vecino alertó de la rotura del cristal de la puerta del local y la presencia de un desconocido en su interior. Uno de los implicados trató de huir a la carrera arrastrando a un agente por el suelo que tuvo que ser atendido en un centro sanitario. Agentes de la policía local detuvieron el pasado 9 de abril a dos personas, un hombre y una mujer, por un presunto robo en una tienda de telefonía en la calle Reina Victoria. Un vecino avisó a la policía y cuando llegaron los agentes apareció una mujer que intentaba distraerles y afirmando que había sido víctima de una agresión. Uno de ellos se quedó atendiéndola y el otro entró al local donde se encontró a un hombre que afirmó que era el dueño. Sin embargo, su actitud hizo sospechar, por lo que cogió la mochila que portaba y de su interior encontró siete teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, 19 pantallas de móvil y dos tablets. En ese momento el implicado trató de huir arrastrando al agente por el suelo, ya que éste lo agarró de la sudadera para impedir su huida. Finalmente los agentes le dieron alcance, no sin antes lesionarlos. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ha reanimado los actos con motivo del centenario del equipo ilicitano. Una buena parte de los seguidores frangiverdes se dio cita el martes por la tarde noche en el Gran Teatro para presenciar la gran gala homenaje a la afición. Un acto emotivo y emocionante que volvió a demostrar que el principal patrimonio que tiene el club es su masa social. Más allá de los resultados y de la categoría, la afición siempre está al lado del equipo y el mejor ejemplo es esta temporada para olvidar. Pese a la dramática situación deportiva, las peñas quisieron rendir homenaje a la afición, una parte fundamental y esencial que históricamente ha impulsado todas las grandes gestas del club, así como también ha ayudado a pasar las peores épocas. Al evento acudió el director general del Elche, Pedro Eschinocca, el presidente Joaquín Buitrago y el entrenador Sebastián Becasese, quien se mostró muy amable y comprometido con los presentes que le pedían fotos. Tampoco quisieron perderse la cita el alcalde Carlos González, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón y expresidentes y exjugadores del Elche Club de Fútbol. Como es habitual en este tipo de actos públicos, no estuvo presente el propietario frangiverde, Cristian Bragarnic, que se encuentra en Argentina. El mandatario del Elche está siendo muy criticado este curso porque se entiende que es el máximo responsable de la bochornosa situación clasificatoria que atraviesa el equipo en su tercer año en primera. Por ello, durante algún momento la afición gritó ¡Bragarni, vete ya! Nada que ver con el cariño que se le brindó a Nino, la leyenda frangiverde que ahora milita en el cuerpo técnico del ilicitano. También se acordó la afición de Pacheta, el artífice de los últimos dos ascensos del Elche. El punto final a la gala en el Gran Teatro se puso con el Aromas Ilicitanos, un evento que volvió a demostrar que pase lo que pase, el Elche Club de Fútbol siempre contará con el apoyo de su afición. Y todos somos el Teatro. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Continúe en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu forte store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche.